¡Hola gente! Bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad os traigo este juego nuevo, nuevo, nuevo a mi canal que se llama Lifeless Planet. Me ha llamado mucho la atención la temática, no lo voy a contar para que lo disfrutéis conmigo, no lo he jugado, no sé, espero que sea buena la jugabilidad, los gráficos que sean... bueno me gustan los juegos espaciales, ya sabéis, y bueno, esto creo que no podía faltar, me gustó mucho, mucho, mucho lo que leí de la temática, así que vamos a ver de qué va, lugar de aterrizaje. Bueno, voy en un cohete por lo que parece, me alejo de la Tierra, una chica en la ventana, será mi mujer o algo, salgamos. Creo que estamos, creo que se vio el planeta, ¿puede ser? No, era el cristal que estaba así, este si es el planeta, acercándonos, me imagino que es aterrizando, tiembla el mando, y si, hemos caído. Pues aquí estamos señores, puedo saltar, este es el lugar de aterrizaje, ¡ah! mi cabeza me mata, me parece que tengo una concusión. Había tripulación, ¿de dónde está mi equipo? Uff, había tripulación, bueno, DOGS, bienvenido, y SSI no dice nada. Pues eso es lo que dice aquí, por lo que veo. Ah, eso es cuando le doy a este botón, que sería el redondito. Y el triangulito, pues... Bueno, pues toca investigar, señores. No tengo mapa, no tengo nada. Tengo una luz, bello, ¿eh? Los gráficos. Es que los juegos espaciales me gustan. Bueno, vamos a empezar a investigar aquí. No puedo hacer nada con esta nave. No puedo interactuar con ella. Parece que no. Vamos a empezar a investigar. Vamos hacia este lado. No sé si tengo que comer algo. Vale, con este se cambia la cámara. Estoy investigando un poco. Se ve que los botones son bastante sencillos. Y, en teoría, Lifeless Planet trata de un planeta sin vida. Mira... Esto que está aquí, ¿qué será? Son como rocas. Pues... Por lo que leí, para que lo sepáis un poco. Mira más rocas. Por lo que leí, es un planeta sin vida. Pero se descubre, o llega a descubrir el astronauta. Vale, no me deja caminar más hacia allá. Este, consigue una ciudad rusa abandonada en un planeta sin vida. Y esa es la trama. Vamos a ver qué sucede, entonces. Me imagino que no hay vida, aunque esté la ciudad ahí perdida. Qué buenos gráficos. O sea, gráficos no son excelentes, pero son así, planetarios y... Creo que no tengo que comer, ni beber, ni nada. Creo, ¿eh? ¿Y aquello? ¿Fue donde caí yo? No creo. Porque yo venía solo en una... Una parte. Y es lo que dijo, que tiene que conseguir su tripulación. Pero yo creo que... Yo creo que sí, eso es en la nave. Pero yo vi solamente uno de fuego. Es decir, fuego no. Dónde estaba la... La cápsula donde yo voy a tener esa. Esa ahí, ¿vale? Y lo otro que echaba humo, ¿qué será? Se está quemando la cápsula. ¿Ve? ¿Y esto? Y esta mega roca. ¿Ve? La cápsula no puedo hacer nada. No voy a volver a ella. Vamos a seguir investigando. Ups, nuevo objetivo. Está quedando sin oxígeno. Encuentra un suministro antes de que pierda la conciencia. Pero, ¿dónde lo consigo? Bueno, como veis, señores. Es un juego donde también no hay instrucciones. Tal cual como... Tal cual como el juego que estoy jugando a la tablet de... Don't Sturve no tiene instrucciones. No tienes que buscarte la vida. He visto como un rayito de luz allí. Vamos a ver. Mira, mira, mira. Me voy a tirar, ¿eh? No quiero morir tan rápido. Uy, ¿ves? 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 Ah, tengo mira. Ah, ok, ok, ok. Puedo volar. Por poco tiempo, es decir. Para evitar caídas fuertes. ¡No! Mira lo que he conseguido. ¿Ves? Una cápsula. ¿Será mi tripulación? Volvemos allí. Me da otra oportunidad y lo volvemos allí. Vale, vuelvo a perder el... ¿Será que este punto pierde el oxígeno? Porque sí. Ok, vamos a intentar... Uh, caí mal ahí. ¿No puedo correr? ¿Puedo caminar? Eso sí. Vamos a tratar de no gastar el oxígeno. Pero mira, esto da una señal. ¿Será la tripulación? Señores, he conseguido esta cabina. No puedo correr más. Bien, actualizando este tanque de oxígeno lleno. Ah, me sirve para cargar el tanque esto. Vehículo suministro de oxígeno modelo 8A. Estos vehículos serán enviados al planeta 3 días antes de que llegue el equipo de expedición. A fin de proveerles del oxígeno extra necesario para poder explorar la superficie del planeta más rápido. Aunque si los estudios previos son correctos, los niveles de oxígeno serán muy similares a los de la Tierra. Y estos vehículos podrían resultar innecesarios. Pues no, son necesarios. Bienvenido a Holotab. Vale, esto es lo que decía antes. Bueno, este me da mi oxígeno. No me da más nada por lo que veo. Mapa no tengo. A ver si consigo algo más. No me quiero perder de dónde está la nave esta del oxígeno. Me acerco a algo porque está sonando una música que antes no sonaba. O sea que estamos lejísimos aún con... con la velocidad de la luz de los 15 años. A ver la... la cara. Qué bueno. Misión sin retorno. A ver si consigo más navasitas de oxígeno. 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 esta temática. Está complicado, ¿ah? Porque hay que hacer esto. Dice que podía caer en él. Agua. Espero que no se me cae el oxígeno porque si no... Uh, aquí hay algo. Esta misión está siendo de momento un completo desastre. El atrizaje forzoso se ha cargado casi todo el equipo tecnológico. Parece que mi traje funciona, aunque no del todo bien. El jetpack instalado solo funciona durante un corto espacio de tiempo. Por lo menos me servirá para alargar un poco mi salto si lo activo desde el punto más elevado. Vale, eso yo no sabía. ¿Qué si hago esto? ¿Ves? ¿Por qué quiere que me suba? Yo creo que sí. Espero no estar perdiendo oxígeno. Bueno, creo que hay que ir por arriba de esto. Bueno, señores, recuerden que si les gusta, un like. A mí me gusta esta temática, me gusta mucho. De hecho, estoy pensando volver a jugar porque por ahí ya tengo el gameplay, ya lo habéis visto, aunque no está terminado, de Alien Isolation, que es un juego que me gustó muchísimo. Pero en PCD se me tranca. O se me trancaba antes cuando tenía otra tarjeta gráfica, que no sé si sea por eso. El jetpack me ha ayudado. Mira, allá hay otro. Como un tip o algo, porque esto es cuando me paré antes. Exacto, ¿ves? Estaba siguiendo el rastro que ha dejado mi tripulación, pero me he perdido. Espero poder volver sobre mis pasos. No logro comprender por qué este planeta está completamente desierto y sin vida. La monitorización remota mostraba pruebas concluyentes de que era rico en vida vegetal y animal. ¿Qué ha pasado? A lo mejor hemos aterrizado en un lugar equivocado. Sin embargo, las lecturas iniciales no arrojan ningún rastro de actividad biológica. No sé por dónde. Ah, es por aquí. Vale. Qué pasada de juego, ¿eh? Los gráficos me gustan. Me imagino que habrá que subir para allá. Tengo que subir como sea, pero ¿cómo? ¿Cómo? No. Ya, aquí empieza a ponerme a prueba él. Ups. Quizás sea así. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Ustedes pueden empujar a ciertos objetos con el botón cuadrado. No, para allá no. Oh, sí. Oh, sí. Me va a servir. Vamos. La física ahí un poco. A menos que yo tenga mucha fuerza con este traje. Bueno, vamos a ver si la piedra me ayuda a subir. Bien, 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 bien. Pudimos subir gracias a esa roca. Fue un poco rara la física, pero bueno. Está grabando. Vamos a ver cómo bajó hasta allí se va a hacerme daño. Qué feo el aterrizaje. ¿Eso también lo puedo mover? Allá hay algo, al fondo hay algo. Ah, una cascada. Pero esto tiene agua. Cuando lo ver agua, aquí hay vida, ¿no? Qué bello. Me gustaría estar en algún planeta así, solo. ¿Qué es esto? Ay, se mueven. ¿Tendrán vida estos bichos? Si es que son bichos. Yo creo que sí, mira, se mueven. Aquí hay agua, pero mucha. Bueno, señores, y yo con esta vista que tengo aquí, a ver, voy a dejar el vídeo hasta aquí. El primer gameplay de este juegazo, Lifeless Planet, ¿ok? Espero su like, un comentario, si lo queréis comentar. Y es que me gusta, me gusta mucho. Nos vemos en el próximo vídeo, gente. Así que hasta la próxima. Chao, gente. Chau. Chau.